Trasladar fuertes cantidades de dinero con exceso de confianza es un comportamiento que facilitó el trabajo de la delincuencia en San Isidro del General y otros distritos en el Cantón. Se nos ha presentado a nivel de Cantón algunos eventos donde el ciudadano, administrador de un negocio comercial, trae cierta cantidad de dinero a la agencia bancaria X y no utiliza las medidas de seguridad apropiadas. Entonces eso se le facilita lógicamente a la delincuencia para apropiarse de las pertenencias. En este caso ha sucedido varias situaciones a nivel del centro de San Isidro y otros distritos. Para las autoridades de la fuerza pública se tiene que evitar ciertos comportamientos que puede hacer más fácil los ataques. Echan cierta cantidad de dinero en un bolso y caminan ahí sobre la ruta hacia el banco sin seguridad de nada. Hoy en día hay muchas compañías de seguridad donde ellos aportan lógicamente los servicios para dar un mejor aporte al ciudadano que va a dejar el dinero, en este caso los empresarios. Sin embargo no lo están utilizando y esto se le facilita como le expliqué antes a los delincuentes. Desde este momento en la fuerza pública envían un llamado de precaución durante el último trimestre de 2021, donde comienza a existir más movimiento por la cercanía con las fechas de fin de año. Aparte del trabajo que hace la fuerza pública en conjunto con otras instituciones, como lo estamos viendo ahorita con la comisión de seguridad cantonal, también le hacemos un llamado a los ciudadanos por este medio y gracias por esta oportunidad. Se les indica que por favor hagamos conciencia, no dejemos las cosas fáciles a la delincuencia, a los amigos de lo ajeno y ya se aproximan meses, venideros en cuanto a donde se movilizan muchas cantidades de dinero. Entonces debemos trabajar muy bien en esto, los consejos prácticos, con quién voy a un cajero automático, a qué horas, las áreas de seguridad, las más apropiadas. Entonces son medidas que le pueden ayudar mucho para prevenir un delito. Mediante los megaoperativos y otros trabajos específicos, la fuerza pública trabaja en contener la delincuencia en nuestro cantón.